El individuo que se pasea por sus raíces, el pueblo que día a día reafirma sus valores, tradiciones que representan su identidad, géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos, instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo, la cotidianidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los sonidos del pueblo, el zambelito de Pampán, del estado Trujillo. 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 Acá en Trujillo, con el correr del tiempo decidimos nosotros, específicamente en esta población de Pampán, como modernizar un poco más, ¿verdad? Lo que se refiere a los ritmos, que ancestralmente, vamos a decirlo así de esa manera, nosotros teníamos de esa gente, de la gente de Bogure en el estado de Zulia. Acá en Trujillo, además de la localidad de Pampán, se venera el santo en otras localidades, como Betijoque, Motatán, Carvajal, Monay y Pampanito, los cuales tienen un estilo totalmente distinto al que llevamos nosotros acá en la localidad. Como te iba diciendo anteriormente, con el correr del tiempo, pues hemos ido modernizando un poco más cada uno de lo que son los instrumentos por los que ejecutamos para variar los ritmos. Por eso podrán ver desde que el ritmo o el golpe de Pampanito, de Motatán, de Carvajal, es totalmente distinto al de nosotros. Nosotros tratamos como de innovar un poco más, ¿verdad? En lo que se refiere a estos ritmos afrocaribeños, que provienen de las costas del estado Zulia, generalmente para nosotros, que fue como tomamos como una especie de ejemplo, ¿verdad? Y el cual hemos ido perfeccionando un poco, con el correr del tiempo, como ya te dije, desde los años 70 hasta ahora, pues cada día se va arraigando más lo que es el fervor por el santo. Y en nuestro pueblo recibimos todos los años, por el mes de enero, infinidad de personas, centenares de personas, que cada día aumentan, ¿verdad? Por lo mismo que les estaba comentando anteriormente, la variedad de los golpes o de los ritmos, de los mismos instrumentos que tenemos. ¡Gracias! 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 Bueno, el origen en sí del santo, o de los chimbangles de San Benito, remonta de la época de la colonia, en la cual esclavos africanos que llegaron al país por las costas del lago de Maracaibo, trajeron estos ritmos, con estos tambores, y los fueron difundiendo. Los fueron difundiendo por, no solamente por la zona de la costa, sino hacia, se expandió hacia otros estados cercanos, el estado Zulia, ¿verdad?, entre los cuales estaban el estado Mérida y el estado Trujillo. Son particularmente las regiones de Venezuela en las cuales se venera a San Benito, de esta manera, con chimbangles y con ritmos afrocaribeños. Que, como les iba diciendo, bueno, fueron introducidos en la colonia por esclavos africanos. Es un ritmo totalmente afrocaribeño. Los esclavos africanos los trajeron acá a las costas del lago de Maracaibo y se fueron difundiendo y se fueron perfeccionando, ¿verdad?, no solamente a nivel de la costa, sino a nivel de las otras regiones en las cuales se expandió este ritmo. Los esclavos africanos los trajeron acá a las costas del lago de Maracaibo y se fueron difundiendo y se fueron difundiendo y se fueron difundiendo. Pero las promesas están dadas generalmente por familias. Ellos ofrecen al santo que si, por ejemplo, alguien está enfermo de la familia y lo sana, el santo lo sana, ellos ofrecen llevarle los chimbangleros hasta su casa para que les toquen y veneren al santo. Muchas veces se les canta, ¿verdad?, pero ya en este caso son como una especie de velorios cantados, en los cuales se llevan ejecutantes de instrumentos de cuerda y cantantes. Le hacen un rosario cantado al santo. Después de los rosarios se comienza con los golpes de chimbangleros y las personas le ofrecen a los chimbangleros su comida, su bebida, un refrigerio, algo así. Es la manera de pagar las promesas que ellos tienen, de llevar los chimbangleros a las casas y cumplir con este ritual muy, muy de acá, de esta zona. ¡Gracias! 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 Como les dije anteriormente, son familiares. Por ejemplo, en esta casa hay una promesa, la cual van a cumplir ahorita. Aquí tenemos una tradición de que todos los viernes, antes de salir a la romería en el pueblo, venimos y tocamos una promesa en esta casa. ¿Verdad? La cronología es la siguiente. Nosotros salimos desde la casa central, donde está la fundación nuestra. Nosotros nos regimos por una fundación que se llama Fundación Elisimón Méndez, en honor a nuestro fallecido fundador, vamos a decirlo. Tiene como aproximadamente ocho años de haber fallecido. Era nuestro capitán y nuestro director. Él falleció, en honor a él, después, a lo largo de cinco años, más adelante, decidimos hacer una fundación que es la que se encarga de regir todo lo que son promesas, lo que son presentaciones a nivel estadal, a nivel nacional, a nivel municipal. Y las familias se dirigen a la fundación y les participan, que van a hacer una promesa tal día. Los muchachos de los chimbangleros se reúnen a la tal fecha, a tal hora, y se vienen hasta la casa a cumplir la promesa. ¡Gracias! 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 Las escalas de jerarquía también varían mucho en cuanto a estados. En el estado de Zulia, en Bogure, la jerarquía se va adquiriendo de acuerdo a la edad de cada persona que ejecuta el tambor, ¿verdad? O de cada chimbanglero. Allá en el estado de Zulia tiene una organización que va regida por un capitán. Ese capitán es el encargado de llevar lo que se refiere a la coordinación de ritmos en cuanto a todos los chimbangleros. Es el que ordena cuándo va a entrar un tambor, cuándo va a parar el otro, y así sucesivamente. Ellos tienen unas normas bastante estrictas, hasta de castigo, si se quiere, porque ellos mantienen todavía la tradición que traían de los esclavos africanos. ¿Verdad? En cuanto al estado Trujillo, hay partes del estado Zulia, como por ejemplo en Kabima, en las cuales ya las normas van suavizando un poco. Es decir, que ya no son tan estrictas como son embobures, que todavía mantienen, como la época de la colonia, todavía se mantienen. Ellos también son muy estrictos en cuanto al horario del santo. Ellos no les tocan al santo hasta más de las seis de la tarde. A las seis de la tarde cada quien está agarrando su santo y los lleva a guardar en cada uno de los sitios, sea sus iglesias o sus capillas, en las cuales se mantiene el santo. Acá en el estado Trujillo es un poco más distinto en cuanto a esa normativa, porque no se usa un horario específico. Sino que simple y llanadamente se da el golpe de santo hasta las diez, doce de la noche, máximo, y después se va a llevar, se guarda en la capilla respectiva donde cada uno tiene al santo. Y los golpes son distintos en cuanto a región, me dije al inicio del programa. Gracias por ver el video. 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 En cuanto a la fabricación de cada uno de los tambores, se utiliza madera, la que más se utiliza se llama balsa, las cuales son árboles grandes que se perforan, al talarlos se perforan y se le da un tono particular para cada uno. En lo que se refiere al revestimiento de cuero, son cuero de res, también se utiliza cuero de chivo. ¿Cuál diferencia hay? El cuero de res les da el sonido un poco más, como se dice, más ronco o más fuerte. El cuero de chivo da un sonido un poco más clarito, como se asemeja mucho a lo que nosotros sustituimos en este caso, el cuero de chivo por placas de batería, que nos da un sonido muchísimo más agudo que el que nosotros queríamos para ese tipo de golpe, ¿verdad? En cuanto a las amarras, son amarras diferentes que se usan con cabullas y se le colocan cuñas de madera en la parte de lo que se refiere al... Al círculo, vamos a decirlo así, de madera, para dar cada uno de los tonos y se van martillando para darle afinación a cada uno o tratar de darle el golpe o el ritmo que nosotros queremos, el sonido que nosotros queremos. Cada uno se afina de una manera distinta. Eso es en lo que se refiere a los tambores mayores, que se usan cuero de rejo, cuero de chivo. En los tambores que llamamos requintas, se usan ganchos y se van dando afinaciones con tuercas y llaves, ¿verdad? Las cuales nosotros vamos cada una, paulatinamente, se afinan en cruz, una parte de este lado, otra de este otro lado y así sucesivamente, hasta que nos van dando el sonido que queremos en cada una de las requintas o hembras, le llamamos. Las grandes, los grandes se llaman mayores o bajos o machos. Las requintas, las llamamos requintas porque son las que dan un sonido más agudo. Son las que se ejecutan y son de más difícil ejecución. Se necesita un poco más de destreza en cuanto a la ejecución de este instrumento, dado que es, como te iba diciendo, uno de los que da un sonido más agudo y resalta delante de los otros tambores. Estamos hablando. Lo que nos da prácticamente el sonido distinto a todos los demás es la cantidad que hay, porque en el estado Zulio, en Bogure, se usan como huevos de ocho tambores, incluyendo todo lo que te estoy hablando ahorita. Y aquí en el estado de Trujillo, como te iba diciendo, en este pueblo específicamente, hemos decidido darle variedad. Aquí en el pueblo de Pampán queremos o debemos, mejor dicho, mantener esa tradición. Por lo tanto, hemos incluido una mayor cantidad de tambores, que es lo que nos diferencia a todas las demás regiones de Venezuela, donde se venera el santo y donde se toca este ritmo tan particular. Bueno, en lo que se refiere a los golpes de tambor hembra, las hembra son lo que llamamos requintas, que son las que suenan más agudo, hemos implementado una variedad en cuanto a la cantidad de tambores, porque hemos buscado más cantidad para que dé un mejor sonido. Los golpes se mantienen, ¿verdad? En comparación con otros estados, mantenemos un golpe tradicional, que es el golpe que se le da en cualquier parte de Venezuela, donde se venera San Benito. Es un golpe tradicional muy particular. Sin embargo, nosotros en este pueblo hemos innovado, vamos a decirlo así, un poco más a lo que se refiere a estos ritmos, en los cuales no solamente tocamos el tradicional, lo mantenemos, pero colocamos unos ritmos más modernos, ¿verdad? Pero sin perder, sin perder la tradición de lo que en sí se refiere al golpe tradicional de San Benito. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.